¿Qué es el operativo de la Secretaría de Seguridad? ¿Qué es el operativo de la Secretaría de Seguridad? Que inmediatamente a través del centro de monitoreo del sistema 911 son detectados, se da la alerta a todas las unidades operativas y por supuesto detenidos y puestos a disposición de la justicia. Vamos a reforzar todo lo que es también la zona de frontera, la unidad regional 5 en la Quiaca. Siempre me ha preocupado trabajar en materia de lucha contra el narcotráfico desde que inicié mis actividades en Gendarmería. Esto lo vamos a seguir reforzando. Creo que es muy importante dar respuestas a la sociedad de que en Jujuy no hay lugar para los narcotraficantes. Gracias. 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 Gracias.